La comisión redactora del libro Corrientes y yo, trabajamos con un equipo que es técnico del ministerio que involucra a las direcciones de educación privada, a los distintos niveles, a la dirección de sistema que nos ayuda a incorporar la tecnología a nuestras publicaciones y además un grupo de profesionales, de docentes, de referentes de distintas áreas como biología, historia, geografía, lengua y literatura también, que nos ayudaron a darle forma, a hacer la bajada pedagógica, a identificar cuáles eran los contenidos prioritarios que respondieran justamente a los diseños curriculares de un manual sobre corrientes para la escuela privada, pero con un alcance que fuera para toda la sociedad. Realmente esa fue la intención. ¿En qué es la diferencia de lo que hasta ahora se venía enseñando y utilizando como contenido? Y la diferencia es justamente que primero está pensado realmente en las necesidades de nuestro diseño curricular correntino, es un libro que atiende a este aspecto federal de la educación, que está pensado también por docentes correntinos que saben de sus necesidades en el aula respecto al tema corrientes. Y lo otro que tiene una mirada global, le decimos nosotros, porque está organizado el material no solamente desde lo que pasó en corrientes en un momento histórico determinado o respecto a un tema determinado, sino ponerlo en el contexto nacional y mundial de esa época. Siempre se critica que se aprende mucho sobre Belgrano, San Martín, Sarmiento, pero no se sabe qué pasó con los jesuitas acá, los guaraníes, Andresito Huacurarí. Justamente esa es una de las necesidades con las que respondíamos con este libro, de recuperar, visibilizar y fortalecer estos personajes históricos que ayudan a reforzar nuestra identidad como correntinos. Y pensando en los chicos buscábamos referentes históricos que sirvieran a esta situación, más allá de San Martín, que es reconocido y trabajado en todas las áreas, en cualquier provincia, buscábamos estos otros referentes que también forman parte de nuestro mobiliario urbano, como el Andresito o el mismo Tamborcito de Tacuarí, el Sargento Cabral, y darle realmente un marco de historia que sirva para que los chicos sepan más de cuántos correntinos han construido la historia de nuestro país. ¿De qué división podrá ser utilizado esto? La idea es que, bueno, Corrientes como tema dentro del diseño curricular se trabaja a partir de cuarto grado, pero el alcance del manual está pensado, digamos, para trabajarlo hasta en los últimos años de la secundaria.